¡Au! Ay, perdón, perdón. ¿Cuánto? 36.7. ¿Eso es bueno o es malo? Sí, es bueno. Es la temperatura perfecta. Pero, espérate, dos minutos. ¿Cómo? Corroboro. Hoy es el día. Hoy es el día. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ay, ay. Es que... No es de caucho tampoco. Será un problema de próstata. ¿Eso qué tiene que ver? Es que justo hoy, que tengo la temperatura perfecta, no se va a poder. Pero es que... Mira. Está dormidito. Me da pena despertar. A ver, Leonardo. ¿Tú quieres tener un hijo? ¿Sí o no? Sí. Entonces, haz lo que tienes que hacer, maldita sea. Pero es que eso así, como si... Ahí está funcionando. ¿Qué cosa? Eso que hiciste. ¿Qué? Hazlo otra vez. Trátame mal. ¿Qué? Trátame mal, trátame mal. Ay, no, Leo. Eso es torcido hasta para ti. A ver, a ver. ¿Tú quieres tener un hijo sí o no? Sí. Bueno, entonces, haz lo que tienes que hacer. ¿Qué? Ah, mira que sí. Sí. Sí, sí, dale. Dale, pégame, pégame. No, pero pégame con ganas. ¿Ah, sí? Sí. Eso es. Eso. Uf, uf. Si es que te gusta. Si es que te gusta. Uf, uf, uf. Uf, uf. Uf, uf. . Esto es siento. sí, si sí. Un elemento sin precedentes para nuestro país. Comenzamos con una buena noticia para la literatura colombiana y es que la escritora marialvan ha sido galardonada con el premio Letras Ilustres aquí en España. Pensamientos Irregulares es el título de la novela con la que a más de dos destacó entre más de 800 postulantes de distintos países de América Latina. Está recibo, me gusta. El reconocimiento más alto en las letras de habla hispana y además es la primera vez que se la entrega a una mujer. En nuestra próxima emisión tenemos las imágenes exclusivas de la ceremonia de prevención que contó con grandes personalidades del ámbito cultural hispano-mediano. ¡Gracias!